Una de las plantas más grandes de Tesla cerrará temporalmente su producción ante el repunte de casos COVID derivado de nuevas restricciones por el alza de los contagios. La fábrica de Tesla cerrará durante cuatro días con el fin de ver si se puede controlar la epidemia y los repuntes de casos. La ciudad de Shanghái es el punto de acceso de brotes de virus más grandes de China. Según las medidas adoptadas, la ciudad cerrará en dos etapas para permitir pruebas masivas durante nueve días. La fábrica de Tesla está en la mitad de la ciudad donde se llevará a cabo la primera etapa de cierre, aunque este proceso ya inicia este lunes por la mañana y se pretende extenderlos hasta el viernes por la mañana. Tesla se reconoce la necesidad de implementar medidas anticovid y que son cruciales para el desarrollo de la ciudad y la prevención de repuntes. Tesla se acabó con más, 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 más millet. Tesla es una mezcla de lunes por la mitad de la ciudad y el pastor,